Una víctima del espacio superior, de Algernon Blackwood. Un hombre extraordinario lo espera, señor, dijo el hombre nuevo. —¿Por qué extraordinario? —preguntó el Dr. Silence, deslizando la punta de los dedos a través de su barba castaña. Sus ojos acentellearon. —¿Por qué extraordinario, Baker? —repitió alentadoramente, dándose cuenta de la expresión perpleja en los ojos del hombre. —Es tan flaco, señor. Casi no podía verlo. Estuvo dentro de la casa antes que pudiera preguntarle su nombre. —¿Y quién lo trajo hasta acá? —Vino solo, señor. Es un cabriolet cerrado. —Vino solo, señor, en un cabriolet cerrado. Me apartó antes de que yo pudiera decir algo. Sin hacer ningún ruido. No que yo pudiera huir. Parecía moverse muy suavemente. El hombre se detuvo obviamente avergonzado, como si ya hubiese dicho suficiente para arriesgar su nueva situación. —Pero tratando de mostrar que recordaba las instrucciones y advertencias que había recibido respecto a la admisión de extraños sin una acreditación apropiada. —¿Y dónde está ese caballero ahora? —preguntó el Dr. Silence, apartándose para ocultar su diversión. —No podría decirlo exactamente, señor. Lo dejé esperando en el vestíbulo. El Dr. lo miró agudamente. —¿Y por qué en el vestíbulo? ¿Por qué no en la sala de espera? Fijó sus ojos penetrantes, pero amables, sobre el rostro del hombre. —¿Te asustó? —preguntó rápidamente. —Creo que lo hizo, señor. Si puedo decirlo de esa manera. —Me parecía perderlo de vista. Balbuceó convencido de que se había ganado su despido. —Entró de forma tan extraña, tal como el viento helado. El Dr. tomó nota internamente de la descripción vacilante. Estaba satisfecho de que la sutil evidencia de intuición que lo había inducido a contratar a Baker no había fallado del todo. El Dr. Silence buscaba esta cualidad de todos sus asistentes, desde el secretario hasta el hombre del servicio. Y aunque esto lo rodeaba de un personal algo particular, los inconvenientes estaban más que compensados en su totalidad por sus destellos ocasionales de perspicacia. —Así que el caballero te hizo sentir extraño, ¿no es cierto? —Creo que así fue, señor —repitió el hombre. —¿Y no trae ninguna clase de presentación para mí? Ninguna carta o algo así? —preguntó el Dr. con fingida sorpresa. —Como si supiera lo que vendría. —Pido sus disculpas, señor —dijo, tremendamente perturbado—. —El caballero me entregó esto para usted. —Era la nota de un perspicaz amigo, quien hasta el momento jamás le había mandado un caso que no fuera interesante, desde un punto de vista u otro. —Por favor, reciba al portador de esta nota —decía el breve mensaje—, aunque dudo que incluso usted pueda hacer algo para ayudarlo. —John Silence se detuvo, como para atrapar de la mente del escritor todo lo que se encontraba detrás de las breves palabras. Luego observó a su sirviente con una expresión más seria de la que hasta el momento había mostrado. —Regresa y encuentra a este caballero —dijo—. —Diríjelo al Estudio Verde. No contestes a sus preguntas o hables más de lo realmente necesario. —Pero, Baker, ten pensamientos amables, serviciales, compasivos, tan fuertemente como te sea posible. Recuerda lo que te dije cuando te contraté acerca de la importancia de los pensamientos. Pon curiosidad en tu mente y piensa amablemente, compasivamente, afectuosamente, si es que puedes. Sonrío y Baker, quien había recuperado su compostura frente a la presencia del doctor, se inclinó silenciosamente y salió. Había dos salas de recepción distintas en la casa del doctor Silems. Una pensada para las personas que creían necesitar ayuda espiritual cuando realmente eran sólo candidatos para el manicomio. Tenía paredes acolchadas y estaba bien aprovisionada con varios artilugios escondidos para enfrentar y superar cualquier violencia súbita. Sin embargo, raramente era utilizada. La otra, pensada para la recepción de genuinos casos de congoja espiritual y aflicciones extraordinarias de naturaleza psíquica, estaba enteramente tapizada y amueblada en un tranquilizante y profundo verde. Calculado para inducir serenidad y descanso en la mente. Y esta era la habitación donde el doctor Silems entrevistaba la mayoría de sus casos raros, y a la cual había ordenado a Baker traer a su actual visitante. Para comenzar, la silla en la cual el paciente se sentaba estaba clavada al suelo, pues su inmovilidad tendía a impartir esta misma excelente característica al ocupante. Invariablemente, los pacientes se iban excitando al hablar de sí mismos, y su entusiasmo tendía a confundir sus pensamientos y a exagerar su lenguaje. La inmovilidad de la silla ayudaba a contrarrestar esto. Luego de repetidos esfuerzos para arrastrarla hacia adelante, o de empujarla hacia atrás, terminaban por resignarse a quedarse sentados quietos. Y a la futilidad de la impaciencia seguía un estado mental más tranquilo. Sobre el suelo, y a intervalos en la pared inmediatamente detrás, habían ciertos botoncitos verdes, prácticamente invisibles, los cuales, al ser presionados, permitían la emanación invisible de un narcótico tranquilizante y persuasivo que rodeaba al ocupante de la silla. El efecto sobre el excitado paciente era rápido, admirable e inocuo. Más aún, el estudio estaba provisto de un secreto ojo espía. Pues a John Silence le gustaba, cuando era posible, observar el rostro de su paciente antes de asumir la máscara que los rasgos de la expresión humana llevan invariablemente en presencia de otra persona. Un hombre sentado solo tiene una expresión psíquica. Y esta expresión es el hombre en sí mismo. Desaparece en el momento en que otra persona se le une. Y el Dr. Silence a menudo aprendía más de unos pocos momentos de secreta observación de un rostro. Que en largas horas de conversación con su dueño, posteriormente. Un paso muy liviano, casi danzarín, siguió las pesadas zancadas de Baker hasta la habitación verde. Y un momento después llegó el hombre anunciando que el caballero estaba esperando. Aún estaba pálido y sus gestos nerviosos. No te preocupes, Baker, dijo el Dr. amablemente. Si no fueras intuitivo, el hombre no te hubiera causado ningún efecto. Solo necesitas entrenamiento y desarrollo. Y cuando hayas aprendido a interpretar mejor estos sentimientos y sensaciones, no sentirás miedo. Si no solo una gran compasión. Sí, señor, gracias. Y Baker hizo una reverencia e hizo su escape, mientras el Dr. Silence, una divertida sonrisa fechando las comisuras de su boca, se dirigió silenciosamente a lo largo del pasaje, hacia abajo, y puso su ojo en el agujero espía en la puerta del estudio verde. Este agujero espía estaba emplazado de tal manera que comandaba una visión de casi la habitación entera. Y, mirando a través de él, el Dr. vio un sombrero, guantes y un paraguas sobre una silla junto a la mesa. Pero buscó en principio en vano a su dueño. Ambas ventanas estaban cerradas, y un fuego vigoroso ardía en el hogar. Había varios signos inteligibles, por lo menos para un alma profundamente intuitiva, que la habitación estaba ocupada. Sin embargo, hasta donde a seres humanos se refiere, parecía innegablemente vacía. Nadie estaba sentado en las sillas. Nadie estaba parado en la esterilla frente al fuego. No había siquiera un signo de que un paciente estuviera en algún lugar cerca de la pared. Examinado la reproducción de Buckling como suelen hacer los pacientes tan frecuentemente, cuando pensaban que estaban solos, y por lo mismo, difíciles de avistar desde el agujero. Llenamente hablando, no había nadie en la habitación. Estaba desocupada. Sin embargo, el Dr. Silence estaba completamente consciente de que un ser humano se encontraba en la habitación. Su sistema sensorial nunca fallaba en darle a conocer la proximidad de un ser real o irreal. Incluso la oscuridad podía definirlo. Y ahora supo, fehacientemente, que su paciente, el paciente que había alarmado a Baker, y había viajado por el corredor con ese paso danzarín, estaba en alguna parte escondido entre las cuatro paredes, que eran dominadas desde su ojo espía. También se dio cuenta, y esto era de lo más inusual, que este individuo al que quería observar sabía que estaba siendo vigilado. Y más aún, que el mismo extraño, a su vez, también estaba observando. De hecho, era él, el doctor, el que estaba siendo observado, y por un observador tan agudo y entrenado como él mismo. Un indicio del verdadero estado del caso comenzó a caer sobre él, y estaba a punto de entrar. De hecho, su mano ya tocaba la manilla de la puerta, cuando su ojo, aún adherido al agujero, detectó un movimiento. En una posición directamente opuesta, entre él y la chimenea, algo se agitó. Observó muy atentamente, y se aseguró de no estar equivocado. Un objeto sobre la mesa, un vaso azul, desapareció de la vista. Pasó fuera de la visión, junto con la porción de mármol de la mesa, sobre la que reposaba. Luego, aquella parte del fuego, hogar y guardafuego de bronce inmediatamente debajo. Se desvaneció completamente, como si una tajada hubiera sido limpiamente sacada de ellos. En ese momento, el doctor Silence comprendió que algo entre él y aquellos objetos lentamente comenzaba a existir. Algo que los escondía y obstruía a su visión, al insertarse a sí mismo en la línea de visión entre ellos y él mismo. Tranquilamente esperó por resultados posteriores antes de entrar. Al principio vio una delgada y perpendicular línea que se trazaba por encima de la altura del reloj, y continuaba hacia abajo hasta que alcanzaba el lanudo felpudo de la chimenea. La línea se hizo más ancha, ampliándose, haciéndose sólida. No era una sombra, era algo con sustancia. Se iba definiendo más y más. Luego, repentinamente, en la punta de la línea, al nivel de la cara del reloj, vio un pequeño disco luminoso contemplándolo resueltamente. Era un ojo humano, mirando fijamente al suyo, presionado allí contra el agujero. Y brillaba con inteligencia. El doctor Silence contuvo su respiración por un momento, y nuevamente lo observó. Luego, como alguien saliendo de una profunda oscuridad hacia la luz, vio la figura de un hombre deslizarse a la vista, una cara blancuzca siguiendo al ojo, y la línea perpendicular que al principio había visto ensancharse y desarrollarse hasta la completa figura de un ser humano. Era el paciente. Aparentemente había estado ahí, parado frente al fuego todo el tiempo. Un segundo ojo siguió al primero, y ambos miraban fijamente al ojo espía, gravemente concentrados. Sin embargo, con un leve destello de humor y diversión que le hicieron imposible al doctor mantener su posición por más tiempo. Abrió la puerta y entró rápidamente. Al hacerlo, notó por primera vez el sonido de una banda alemana que entraba ruidosamente a través de los ventiladores abiertos. De alguna forma intuitiva, inexplicable, la música se conectaba con el paciente al que estaba a punto de entrevistar. Esta suerte de presagio no le era desconocida. Siempre se explicaba a sí mismo más tarde. Vio que el hombre era de mediana edad y de apariencia ordinaria. De hecho, tan ordinaria que era difícil de describir de su única particularidad, su extrema delgadez. Algunas agradables vibraciones emanaban de su atmósfera y encontraron al doctor Silence mientras avanzaba a saludarlo. Sin embargo, eran vibraciones vivientes llenas de corrientes y descargas que traicionaban la perturbada y desordenada condición de su mente y su cerebro. Evidentemente, había algo absolutamente fuera de lo usual en el estado de sus pensamientos. Pero, aunque extraño, no era del todo perturbador. No era la impresión que la quebrada y violenta atmósfera del loco produce sobre la mente. El doctor Silence se dio cuenta en un destello que allí había un caso de absorbente interés que podría requerir de todos sus poderes para ser abordado apropiadamente. Lo estaba observando a través de mi pequeño ojo mágico, como notó. Comenzó con una agradable sonrisa, avanzando para darle la mano. A veces lo encuentro de gran ayuda. Pero el paciente lo interrumpió inmediatamente. Su voz era apurada y tenía extraños y estridentes cambios, quebrándose de agudo a grave de forma inesperada. En un momento tronaba, en el otro casi chirriaba. Comprendo que así me lo expliqué. Interrumpió rápidamente. De esa forma obtiene la verdadera nota de un hombre. Cuando no se siente observado, lo apoyo completamente. Solo que, en mi caso, me temo que vio muy poco. Mi caso, como por supuesto usted comprende, doctor Silence, es extremadamente peculiar. Incómodamente peculiar. De hecho, Sir Williams me aseguró que... Mi amigo lo ha mandado a verme. El doctor interrumpió seriamente, con una suave nota de autoridad. Y eso es suficiente. Por favor, siéntese, señor... Mewch. Rassie Mewch. Replicó el otro. Tome esta cómoda silla, señor Mewch. Dirigiéndole hacia la silla arreglada. Y cuénteme acerca de su condición en sus propias palabras. Y a su propio paso. Mi día entero está a su disposición si así lo requiere. El señor Mewch. Se dirigió hacia la silla en cuestión y luego dudó. Prométame que no usará los botones narcóticos. Dijo antes de sentarse. No los necesito. Además, debo mencionar que cualquier cosa que usted piense intensamente alcanzará mi mente. Esto es, aparentemente, parte de mi peculiar caso. Se sentó con un suspiro y arregló sus delgadas piernas y cuerpo hasta alcanzar una posición cómoda. Evidentemente, era muy sensible a los pensamientos de los otros, ya que la imagen de los botones verdes había entrado solamente por un segundo a la mente del doctor. Mientras que el otro lo captó instantáneamente, el doctor Silence notó además, el doctor Silence notó además que el señor Mewch se aferraba fuertemente con ambas manos a los brazos de la silla. Casi estoy feliz de que la silla esté clavada al suelo, recalcó, mientras se establecía más cómodamente. Me favorece. El hecho, doctor Silence, es que soy una víctima del espacio superior. Eso es lo que sucede conmigo, espacio superior. Ambos se miraron por un momento, en silencio, el pequeño paciente sujetándose fuertemente a los brazos de la silla que le favorecían admirablemente, y mirando hacia arriba con ojos fijos. Su atmósfera temblaba por las ondas de alguna actividad desconocida, mientras que el doctor sonreía amable y compasivamente, y ponía su mente lo más lejos posible, dentro de la condición mental del otro. Espacio superior, repetía el señor Mewch. Eso es lo que es. Ahora, ¿piensa usted que puede ayudarme con eso? Hubo una pausa durante la cual los ojos de los hombres buscaron fijamente bajo la superficie de sus respectivas personalidades. Entonces, el doctor Silence habló. Estoy completamente seguro de que puedo ayudar, respondió serenamente. La compasión siempre debe ayudar, y el sufrimiento siempre llama a mi compasión. Veo que usted ha sufrido cruelmente. Debe contarme todo sobre su caso, y cuando escuche los pasos graduales por los cuales usted ha llegado a este extraño estado, no tengo duda de que puedo ser de ayuda para usted. Acercó la silla junto a su interlocutor y posó su mano sobre su hombro por un momento. Todo su ser irradiaba bondad, inteligencia, deseos de ayudar. Por ejemplo, prosiguió, estoy seguro de que fue el resultado de algo más que la coincidencia que usted se familiarizara con los terrores de lo que usted llama espacio superior. Pues espacio superior no es sólo una medida externa. Es, por cierto, un estado espiritual, una condición espiritual, un desarrollo interno, y uno que debemos reconocer como anormal, pues se encuentra más allá del alcance de nuestros sentidos en la presente etapa de evolución. El espacio superior es un estado místico. ¡Oh! exclamó el otro, frotándose sus manos de pájaro con satisfacción. ¡Qué alivio para mí hablar con alguien que pueda comprender! Por supuesto, lo que dice usted es la absoluta verdad. Y tiene razón de que no fue la pura casualidad lo que me condujo a mi actual condición. Sin embargo, fue un estudio prolongado y deliberado. Pero es la suerte, en un sentido, la que gobierna. ¿Me refiero a qué? ¿Mi entrada a la condición de espacio superior? Parece depender sobre la suerte de esta y aquella circunstancia. Suspiró. Se detuvo por un momento. De hecho, continuó, el mero sonido de esa banda alemana me disparó. No es que toda la música lo haga, sino que ciertos sonidos, ciertas vibraciones me elevan de tono hasta alcanzar el nivel requerido. Me disparan. La música de Wagner siempre lo hace, y aquella banda debe haber estado tocando una fuga de Wagner. Pero, ya llegaré a todo eso más adelante. Pero, primero, sonrió modestamente. Debo pedirle que retire a su hombre del ojo espía. John Silence miró sobre el saltado, pues el señor Mewch estaba de espaldas a la puerta y no había ningún espejo. Vio el ojo café de Baker pegado al pequeño círculo de vidrio y cruzó la habitación sin hablar. Y de golpe bajó la negra persiana provista para este propósito. Y luego oyó a Baker alejarse arrastrando los pies por el pasadizo. Ahora, continúa el pequeño hombre en la silla. Puedo continuar. Usted ha logrado ponerme completamente cómodo. Y siento que podría contarle mi caso completo sin vergüenza o reserva. Usted entenderá. Pero, deberá ser paciente conmigo si me extiendo en detalles que para usted ya son familiares. Detalles del espacio superior. O sea, si parezco estúpido tratando de describir cosas que trasciendan el poder del lenguaje y son realmente por lo mismo indescriptibles. Mi querido amigo, añadió el otro calmadamente. Eso no necesita decirlo. Conocer el espacio superior es una experiencia que desafía cualquier descripción y uno se ve obligado a hacer uso de símbolos más o menos inteligibles. Pero, por favor, proceda. Sus intensos pensamientos me dirán más que sus vacilantes palabras. Un inmenso suspiro de alivio le llegó desde la pequeña figura media perdida en las profundidades de la silla. Aquella afinidad inteligente encontrándolo a medio camino era una experiencia nueva. Y el instante tocó su corazón. Se reclinó hacia atrás, relajando su fuerte asidero de los brazos y comenzó en su voz delgada y escamosa. Mi madre era francesa y mi padre un barquero de Essex. Dijo abruptamente. De ahí mi nombre, Racing y Mewch. Mi padre murió aún antes de que lo viera. Mi madre heredó dinero de sus parientes de Bordou. Y cuando murió, poco después, fui dejado solo con riquezas y una extraña libertad. No tenía cuidadores, fiduciarios, hermanas, hermanos o cualquier conexión en el mundo que me cuidara. De esta forma, crecí absolutamente sin educación. Todo esto fue mi beneficio. No aprendí nada de esa basura engañosa que se enseña en los colegios. Así que no tenía nada que desaprender cuando desperté a mi amor verdadero, las matemáticas, matemáticas superiores y geometría superior. Sin embargo, parecía conocerlas instintivamente. Era como el recuerdo de algo que había estudiado profundamente antes. Los principios estaban en mi sangre y simplemente corrían a través de las etapas ordinarias y más allá, y luego hice lo mismo con la geometría. Luego, cuando leía los libros de estas materias, comprendía cuán ligero y fielmente el conocimiento había retornado a mí. Simplemente era memoria, era simplemente recolectar los recuerdos de lo que había sabido antes, en una existencia previa, y no requería los libros para enseñarme. En su creciente entusiasmo, el señor Mewch trataba de arrastrar la silla hacia delante, algo más cerca de su oyente, y luego sonreía débilmente al resignarse instantáneamente a su movilidad, y se sumergía nuevamente al relato de su extraño padecimiento. Las audaces especulaciones de Bolilla, las sorprendentes teorías de Gauss, que a través de un punto más de una línea podía ser trazada paralela a la línea dada, la posibilidad de que los ángulos de un triángulo fueran en conjunto mayor que dos ángulos rectos, si es que eran dibujadas sobre inmensas curvaturas, las intuiciones de Beltrami y Lobachesky, a través de todas estas me apresuré y emergí, jadeante pero insatisfecho, sobre el límite de mi mundo, mis posibilidades de este espacio superior, en una palabra, mi enfermedad. Cuando llegué hasta allí, retomó luego de una breve pausa, durante la cual pareció haber estado esperando un sonido que se acercaba. Es más que lo que puedo poner en palabras inteligibles, solo puedo esperar dejar su mente con una comprensión intuitiva de la posibilidad de lo que digo. En este punto, ya no estaba absorbiendo los frutos de los estudios que había realizado anteriormente. Era el comienzo de nuevos esfuerzos por aprender por primera vez, y tenía que ir lenta y laboriosamente a través de un trabajo terrible. Aquí busqué las teorías y especulaciones de otros, sin embargo, los libros eran muy pocos y muy espaciados, y, con la excepción de un hombre, un soñador, como el mundo lo llamaba, cuya audacia y penetrante intuición me sorprendieron y me encantaron más allá de toda descripción, no encontré a nadie que me guiara o ayudara. Por supuesto que usted, señor Silence, comprende algo de hacia dónde me estoy dirigiendo con estas titubeantes palabras, aunque no pueda quizá todavía adivinar a qué profundidad de este dolor me llevó mi nuevo conocimiento, ni por qué una relación con una nueva dimensión del espacio, pudo resultar una fuente de misterio y terror. El señor Mewch, recordando que la silla no se movería, hizo lo mejor que pudo en su deseo de acercarse al hombre atento que lo encaraba, y se inclinó hacia adelante sobre el borde mismo de los cojines, cruzando sus piernas y gesticulando con ambas manos como mirando esta región del nuevo espacio que estaba intentando describir. Y pudiera en cualquier momento saltar dentro de él desde el borde de la silla y perderse de vista. John Salem, separado de él por tres ases, se mantenía con los ojos fijos sobre la pálida cara de enfrente, reparando en cada palabra y gesto con una profunda atención. Esta habitación donde estamos sentados, Dr. Silence, tiene un lado abierto al espacio, al espacio superior. Una caja cerrada solo parece cerrada. Existe una entrada y una salida de una burbuja de jabón, sin romper la membrana. No me dice nada nuevo, interpuso gentilmente el doctor. Por lo tanto, si el espacio superior existe y nuestro mundo limita con él y se encuentra parcialmente en él, necesariamente se concluye que nosotros solo vemos porciones de los objetos, jamás vemos su forma real y completa. Vemos tres dimensiones pero no la cuarta. La nueva dirección se encuentra escondida para nosotros y cuando sostengo este libro y muevo mi mano alrededor de él no hecho realmente el circuito completo. Solo percibimos aquellas porciones de cualquier objeto que exista en nuestras tres dimensiones, el resto se nos escapa. Sin embargo, una vez aprendido a ver en espacio superior, todos los objetos aparecerán como realmente son, solo que por lo mismo serán difícilmente reconocibles. ahora puede comenzar a comprender hacia dónde me dirijo. Comienzo a comprender algo de lo que usted debe haber sufrido, observó conciliadoramente el doctor. Puesto que yo mismo vivía experimentos similares, solo que me detuve justo a tiempo. Usted es el único hombre en el mundo que me puede comprender y compadecer, exclamó el señor Mewch, haciendo su mano y sosteniéndola fuertemente mientras hablaba. La silla clavada prevenía mayores entusiasmos. Bueno, continuó. Me procuré con los implementos y los cubos de colores para la experimentación práctica, y seguí las instrucciones cuidadosamente hasta que llegué a una concepción imaginaria del espacio en cuatro dimensiones. Al tesseracto, la figura cuyas fronteras son cubos, lo conocía de memoria. Me refiero a que lo conocía y lo veía mentalmente, pues mi ojo, por supuesto, jamás podría admitir una nueva medida, ni podrían mis manos o mis pies manejarla. De esta forma, al menos, agregó haciendo una mueca de desagrado. Pensé que había llegado a la etapa en la que podía imaginar en una nueva dimensión. Era capaz de concebir la forma de una nueva figura que es intrínsecamente diferente a todo lo que conocemos. La forma del tesseracto podía percibir en cuatro dimensiones. De esta forma, cuando observaba un cubo, podía ver todos sus lados al instante. Su área superior no estaba reducida, ni su lado más distante ni la base invisible. Veía el todo plano, por así decirlo. Más aún también veía su contenido, su interior. ¿No fue usted capaz de entrar a este nuevo mundo? Interrumpió el doctor Sylems. No entonces, solo era capaz de concebir intuitivamente cómo sería y cómo debería realmente verse. Más tarde, cuando me deslicé allí y vi los objetos en su completitud, ilimitados por la insuficiencia de nuestras pobres tres medidas, casi estuve a punto de perder mi vida. Pues usted sabe, el espacio no se detiene en una única nueva dimensión, la cuarta. Se extiende a todas las nuevas posibles, y debemos imaginarlo como conteniendo un número infinito de nuevas dimensiones. En otras palabras, no hay un espacio, sino sólo una condición, pero mientras tanto, he llegado a comprender el extraño hecho de que los objetos en nuestro mundo normal se nos presentan sólo parcialmente. El señor Mewch se adelantó aún más en la silla, balanceándose peligrosamente en el mismo borde de ésta. Desde este punto de partida, retomó. Comencé mis estudios y experimentos, y los continué por años. Tenía dinero y no tenía amigos. Vivía en soledad y experimentaba. Mi intelecto, por supuesto, tenía poco espacio en el trabajo, pues intelectualmente era impensable. Nunca se había visto más claramente demostrada la limitación de la mera razón. Fue místicamente, intuitivamente, espiritualmente como empecé a avanzar. Y lo que aprendí, sabía e hice, es imposible de poner en palabras, pues describen experiencias que trascienden las experiencias de los hombres. Son sólo algunos de los resultados los que usted llamaría los síntomas de mi enfermedad, los que puedo entregarle, e incluso estos pueden muchas veces parecer contradicciones absurdas y paradojas imposibles. Sólo puedo decirle, Dr. Sylems. Repentinamente sus maneras se volvieron graves, que a veces he llegado a una posición en que todos los grandes misterios del mundo se tornaron comprensibles para mí, y comprendí lo que en los libros de yoga llaman la gran herejía de la separatividad. Porque los grandes maestros han urgido la necesidad de que el hombre ame a su prójimo como a sí mismo. Cómo los hombres son realmente uno, y por qué la pérdida absoluta de uno mismo es necesaria para la salvación y el descubrimiento de la vida verdadera del alma. Se detuvo un instante y tomó aliento. Sus especulaciones fueron las mías hace mucho tiempo atrás. Dijo el doctor tranquilamente. Me doy completa cuenta de la fuerza de sus palabras. Sin duda, los hombres no están del todo separados en el sentido que ellos imaginan. Todo lo referente a este espacio aún más elevado sólo lo concebía oscuramente, por supuesto. Prosiguió el otro, elevando nuevamente su voz a tirones. Pero lo que me sucedió fue el accidente más insignificante. Un desastre simple de... Dios, ¿cómo decirlo? Balbuceó y mostró evidentes signos de ansiedad. Simplemente fue esto. Retomó con súbita prisa en sus palabras que, accidentalmente, como resultado de mis años de experimentación, un día me deslicé corporalmente hacia el próximo mundo, el mundo de las cuatro dimensiones, sin saber precisamente cómo había llegado allí, o cómo podría regresar. Descubrí que mi cuerpo ordinario en tres dimensiones no era más que una expresión, una proyección parcial, de mi cuerpo superior en cuatro dimensiones. Ahora comprenderá lo que mencioné hace un rato en nuestra conversación, cuando hablé del azar. No puedo controlar mi entrada o salida. Algunas personas, algunas atmósferas humanas, ciertas fuerzas errantes, pensamientos, incluso deseos, la radiación de ciertas combinaciones de colores, y sobre todo, las vibraciones de ciertos tipos de música, me arrojan a un estado que sólo puedo describir como una vibración interna, terrorífica e intensa. Y repentinamente me disparo, lejos en dirección de todos los ángulos rectos de nuestras direcciones desconocidas, lejos en la dirección que toma un cubo cuando comienza a trazar los contornos de una nueva figura, el teseracto, lejos hacia mi espacio superior, intenso y semidivino, lejos dentro de mí mismo, dentro del mundo de las cuatro dimensiones. quedó sin aliento y se dejó caer en las profundidades de la silla inmóvil y allí murmuró, allí debo quedarme hasta que dichas vibraciones cesen o hasta que hagan algo que no puedo encontrar las palabras para describir de forma apropiada o inteligible para usted y entonces de repente estoy de vuelta nuevamente, primero desaparezco luego reaparezco solo que suspiro no puedo controlar mi entrada ni mi salida perfecto exclamó el doctor silence y por eso hace unos pocos por eso hace pocos momentos interrumpió el señor me encontró oído y luego me vio retornar la música de esa funesta banda alemana me empujó sus intensos pensamientos sobre mí me trajeron de vuelta cuando la banda hubo terminado su Wagner lo vi aproximarse al agujero y vi más tarde la intención de Baker de hacer lo mismo para mí ningún interior está oculto yo veo dentro cuando estoy en ese estado los contenidos de su mente así como los de su cuerpo están abiertos a mí como el día oh dios el señor Mews se detuvo y enjuagó su frente un ligero estremecimiento recorrió la superficie de su pequeño cuerpo como el viento sobre el pastizal aún se aferraba fuertemente a los brazos de la silla al principio continuó mis nuevas experiencias eran tan gráficamente interesantes que no me sentí alarmado no había espacio para eso el miedo vino poco después entonces usted realmente penetró en ese estado lo suficientemente lejos como para experienciarse a sí mismo como una parte normal de él preguntó el doctor acercándose profundamente interesado al señor Mews asintió con su rostro sudoroso como respuesta lo hice murmuró indudablemente lo hice ya llegaré a eso comenzó primero por la noche cuando me di cuenta que el sueño no se acompañaba de la pérdida de conciencia el espíritu por supuesto nunca duerme solo el cuerpo se vuelve inconsciente agregó John Sylems sí sabemos eso teóricamente durante la noche por supuesto el espíritu se encuentra activo en alguna otra parte y nosotros no conservamos recuerdos acerca de dónde ni del cómo porque simplemente el cerebro se queda atrás y no recibe ningún registro pero me di cuenta que mientras me mantenía consciente también retenía la memoria había alcanzado el estado de conciencia continua pues en las noches con los primeros signos de somnolencia entraba Nolens Bolins al mundo de cuatro dimensiones durante un tiempo esto sucedía frecuentemente y no podía controlarlo aunque más tarde descubrí un modo de regularlo mejor aparentemente el sueño es innecesario para el cuerpo superior el tetradimensional sí posiblemente sin embargo hubiera preferido infinitamente el sueño insulso al conocimiento puesto que incapaz de controlar mis movimientos vagaba de allá para acá atraído debido a mi desarrollo parcial y prematura llegada hacia partes de este nuevo mundo que me alarmaban más y más era la horrible desolación y el flujo de un mundo monstruoso tan absolutamente distinto a todo lo que conocemos y vemos que ni siquiera puedo dar una pista de la naturaleza de las visiones y objetos y seres en él más que eso ahora ni para mí mismo sino que sólo puedo evocar los recuerdos de la impresión que dejaron sobre mí el horror y el devastador terror de todo eso estar en varios lugares a la vez por ejemplo perfectamente interrumpió John Sylems dándose cuenta del aumento de excitación del otro comprendo pero ahora por favor cuénteme algo más de ese temor que experimentaba y cómo lo no es desaparecer y reaparecer lo que me afecta continúa el señor mute tanto como otras cosas es ver a la gente y los objetos en su extraña completitud en sus formas reales y completas eso es lo angustiante me he introducido a un mundo de monstruos caballos perros gatos a todos los que quería personas árboles niños todo lo que había considerado hermoso la vida todo desde el rostro humano hasta una catedral se me aparecía en un aspecto y forma diferente a todo lo que había conocido antes en vez de ver su forma parcial en tres dimensiones las veía completas tal vez no pueda explicarle por qué esto sería terrible pero le aseguro que así es escuchar la voz humana escuchar la voz humana proveniente de esta novedosa apariencia que difícilmente reconocía como un cuerpo humano es espantoso simplemente espantoso estar tan confundido geográficamente estar tan confundido geográficamente como para encontrarme en un momento en un momento en el polo norte y al siguiente en clapham jackson o posiblemente en ambos sitios a la vez es absolutamente terrorífico su imaginación le suministrará prontamente otros detalles sin multiplicar yo ahora mis experiencias pero usted no tiene idea lo que todo esto significa y cómo sufro el señor mute interrumpió su jadeante recuento y se reclinó en la silla aún se aferraba fuertemente a los brazos como si pudieran mantenerlo en el mundo de la cordura y las tres dimensiones y sólo una que otra vez soltaba su mano izquierda para enjuagar su rostro se veía muy delgado y pálido y extrañamente insubstancial y observaba a su alrededor como si mirara a este otro espacio sobre el cual había estado hablando John Silems también se sentía animado había escuchado cada palabra y había tomado muchas notas la presencia de este hombre producía un efecto vivificante sobre él parecía como si el señor mute aún llevara consigo algo de aquella intensa condición del espacio superior que había estado describiendo de cualquier forma el doctor Silems había avanzado por sí mismo lo suficientemente lejos para darse cuenta que las visiones de esta extraordinaria y pequeña persona tenían una base de verdad en su origen luego de una pausa que se prolongó por minutos cruzó la habitación y abrió un cajón de su estantería sacando un pequeño libro de cubierta roja tenía un candado y sacó una llave de su bolsillo y procedió a abrir las cubiertas el brillo en los ojos del señor mute no lo dejó ni por un solo segundo señor mute dijo por fin casi me parece una lástima curarlo usted está camino a descubrir grandes cosas aunque pudiera perder la vida en este proceso me refiero a la vida acá en el mundo de las tres dimensiones no perdería por lo mismo nada de gran valor perdone mi aparente rudeza lo sé pero podría ganar algo que es infinitamente superior su sufrimiento por supuesto se encuentra en el hecho de que usted alterna entre dos mundos y no está nunca completamente en uno u otro además me atrevo a imaginar aunque no puedo estar seguro de esto a través de ningún experimento personal que usted incluso ha penetrado aquí y allá en un espacio de más de cuatro dimensiones y de esta forma ha experimentado el terror al que se refiere el sudoroso hijo del barquero de Essex y de una mujer de Normandía inclinó su cabeza varias veces asintiendo pero no pronunció ninguna palabra como respuesta alguna extraña predisposición psíquica que data sin duda de alguna de sus vidas pasadas ha favorecido el desarrollo de su condición y el hecho de que usted no haya tenido un entrenamiento normal en la escuela o la universidad que no esté guiado por el pobre intelecto falsamente llamado conocimiento ha causado su excesivamente rápido movimiento a lo largo de las líneas directas de la experiencia interna nada del conocimiento que ha presagiado ha venido a usted a través de los sentidos por cierto el señor Mewch sentado en su silla inamovible comenzó a estremecerse débilmente nuevamente pareció como si una brisa pasara sobre su superficie y como si de nuevo lo pusiera curiosamente en movimiento como una pradera usted habla solamente para ganar tiempo dijo con voz presurosa y titubeante este pensamiento en voz alta nos demora vislumbro hacia donde se dirige por favor apresúrese porque algo va a suceder nuevamente una banda se aproxima por la calle y si interpretan a Wagner saldré disparado en un destello precisamente seré rápido me dirigí al punto de cómo llevar a cabo su cura esta es la manera simplemente debe aprender a bloquear las entradas prevenir que los centros actúen exclamó el hombrecito evadiendo las profundidades de la silla pero cómo en nombre del espacio cómo puede eso lograrse mediante la concentración todos estos centros se encuentran dentro de usted a pesar de que sean causas exteriores como el color la música y otros elementos los que lo guían hacia ellos no puede esperar destruir estos elementos externos sin embargo una vez que las entradas estén bloqueadas le guiarán solo hacia murallas de ladrillo y canales clausurados no será capaz de encontrar el camino nuevamente rápido, rápido gritaba la forma que se sacudía sobre la silla ¿cómo se lleva a cabo esta concentración? este librito continuó calmadamente el doctor Sylems le explicará la manera dio unos golpecitos sobre la cubierta ahora déjeme leerle algunas simples instrucciones y usted nunca más volverá a entrar al estado de espacio superior los accesos estarán bloqueados efectivamente el señor Mewch se hirvió de golpe en su silla para escuchar y John Sylems aclaró su garganta y comenzó a leer lentamente en un tono de voz muy claro más allá de que hubiera pronunciado una docena de palabras algo pasó el sonido de la música de la calle penetró en la habitación a través de los ventiladores ya que una banda había comenzado a tocar en un callejón de los establos en la parte trasera de la casa era la marcha de Tannhauser puede parecer muy extraño que una banda alemana aparezca dos veces dentro del lapso de una hora en los mismos callejones y tocar a Wagner sin embargo ese era el caso el señor Rathin Mewch la oyó lanzó un grito agudo y chirriante y nerviosamente enroscó sus brazos alrededor de la silla una mirada que daba pena y que no estaba lejos de las lágrimas se extendió sobre su pálido rostro grises sombras lo siguieron el gris del miedo comenzó a luchar convulsionadamente sujéteme firme atrápeme por el amor de dios manténgame aquí ya estoy en camino es espantoso gritó en tonos de angustia su voz tan delgada como un junco el doctor Seilen se precipitó hacia adelante para atraparlo sin embargo en un destello antes de que pudiera cubrir el espacio entre ellos el señor Rathin Mewch gritando y luchando pareció dispararse hacia lo invisible desapareció como una flecha lanzada por un arco a una velocidad infinita y su voz ya no resonaba en el aire externo sino que de alguna curiosa manera parecía hacerse audible a través de las profundidades del ser del propio doctor era casi como un débil cántico en su cabeza como la voz de un sueño una voz de visiones e irrealidad alcohol, alcohol gritaba débilmente a la distancia dime alcohol es la manera más rápida alcohol antes de que esté fuera de alcance el doctor acostumbrado a las decisiones rápidas y acciones aún más rápidas recordó que había una botella de brandy sobre la mesa y en menos de un segundo la había tomado y la sostenía hacia el espacio sobre la silla recientemente ocupado por un visible Mewch pero frente a sus propios ojos y mucho antes de que pudiera abrir la tapa metálica vio que el contenido del frasco cerrado se hundía y disminuía como si alguien estuviera bebiendo su licor con violencia y avidez gracias suficiente espanta las vibraciones clamó la vocecita en su interior mientras retiraba el frasco y lo restablecía sobre la mesa comprendió que la actual condición de un lado de la botella estaba abierta al espacio y que él podía beber sin remover la tapa difícilmente hubiera podido obtener una prueba más interesante acerca de lo que había estado escuchando descrito en tal detalle pero al momento siguiente casi al mismo tiempo la banda alemana se detuvo a la mitad de su tornada y ahí estaba el señor Mewch de regreso nuevamente en su silla resollando y jadeando rápido chilló detenga la banda envíelos lejos sujéteme bloquee las entradas bloquee las entradas teme el libro rojo la música había comenzado nuevamente solo había sido una interrupción momentánea la marcha de Tannhauser había comenzado nuevamente esta vez a un ritmo tremendo que le hacía sonar como un rápido paso doble como si los instrumentos tocaran contra el tiempo sin embargo la breve interrupción dio al doctor Silence un momento para reunir sus pensamientos disgregados y antes que la banda hubiera llegado a la mitad del compás se había precipitado sobre la silla y sujetaba al señor Rathin Mewch la pequeña víctima del espacio superior en un abrazo de hierro sus brazos rodearon su diminuta persona tomando al mismo tiempo una buena parte de la silla si bien no era un hombre grande pareció sofocar por completo a Mewch sin embargo incluso mientras actuaba de esta manera sintiendo la agitación bajo suyo comenzó a deshacerse y a deslizarse como el aire o el agua de algún modo la madera del brazo de la silla se desenredaba de entre sus propios brazos y los del señor Mewch se llevó a cabo el fenómeno conocido como el paso de la materia a través de la materia el hombrecito parecía estar realmente fundido con el ser del otro el doctor Silence solo pudo ver la cara por debajo suyo se arrugó y se volvió gris como debido a un gran esfuerzo interno oyó la delgada y fina voz clamando en su oído bloquee las entradas bloquee las entradas John Silence se paró para observar Rathin Mewch su rostro distorsionado más allá de todo reconocimiento estaba haciendo un maravilloso movimiento hacia adentro como si se contrajera sobre sí mismo se volvió como un embudo como agua en un remolineante torbellino y luego pareció quebrarse como se quiebra un reflejo y se divide en la distorsión de un espejo convexo no se movió ni hacia adelante ni hacia atrás ni hacia la izquierda ni a la derecha ni arriba ni abajo pero se fue se fue completamente simplemente se esfumó de la vista como un proyectil desvaneciéndose todo menos una pierna el doctor Silence solo tuvo el tiempo y la presencia de mente para sujetar el tobillo izquierdo y la bota del desaparecido ya esto se aferró durante algunos segundos como a la torva muerte sin embargo todo el tiempo supo que era algo estúpido e inútil el pie estaba en su control por un momento y al siguiente parecía esta era la única manera que podía describirlo estar dentro de su propia piel y huesos y al mismo tiempo fuera de su mano y todo su alrededor de alguna manera sorprendente parecía estar mezclada con su propia carne y sangre luego se había ido y él se encontraba siendo fuertemente solo una corriente de aire tibio ido, ido, ido gritaba una débil y susurreante voz en algún lugar dentro de su propia conciencia perdido, perdido, perdido repetía haciéndose cada vez más débil hasta que finalmente se desvaneció en la nada y los últimos eknos del señor Rath y Munch se desvanecieron con ella John Silence cerró su libro rojo y lo repuso en el gabinete y cuando Baker acudió al campanilleo le preguntó si el señor Munch había dejado una tarjeta sobre la mesa aparentemente lo había hecho y cuando el sirviente regresó con ella el doctor Silence leyó la dirección y tomó nota de ella era en el norte de Londres el señor Munch se ha ido le dijo tranquilamente a Baker notando su expresión de alarma no se ha llevado su sombrero señor el señor Munch no necesita un sombrero donde se encuentra ahora continuó el doctor agachándose para atizar el fuego pero podría regresar por él y el paraguas señor paraguas si me lo permite señor él no salió por mi camino tartamudeó el sorprendido sirviente el señor Munch tiene sus propias maneras de ir y venir si llega a regresar por la puerta en cualquier momento recuerda traérmelo inmediatamente y sea amable y gentil con él y no le hagas preguntas además Baker recuerda pensar agradablemente compasivamente afectuosamente en él mientras se encuentra ausente el señor Munch es un caballero que sufre mucho Baker hizo una reverencia y salió de la habitación de espaldas jadeando y palpando dentro de su cuello con tres dedos de una mano muy calientes fue dos días después cuando trajo un telegrama al estudio el doctor Silence lo abrió y leyó lo siguiente Bombay recién deslizado fuera nuevamente a salvo entradas bloqueadas mil gracias dirección Cook Londres Munch el doctor Silence levantó la mirada y vio a Baker mirándolo perplejamente se le ocurrió que de alguna manera conocía el contenido del telegrama haga un paquete con las cosas del señor Munch dijo brevemente y envíalas a Thomas Cook e hijos Lathgate Circus y envíalas allí en exactamente un mes a partir de hoy marcada para ser reclamada sí señor dijo Baker abandonando la sala con un suspiro profundo y echando una rápida mirada al papelero donde su amo había tirado el papel color rosa jurídico de la noche burlándome siquiera lo subió es un apԱl que el debate al respecto tim Charles la esperanza de la fe sigh Gracias por ver el video.